Bueno, lo que dije es que no estaba nada cerrado todavía y esto lo va a definir el Presidente, por supuesto en el marco de nuestro espacio de Cambiemos con nuestros socios, pero todavía no es el momento, ya el Presidente lo va a anunciar. ¿Pero usted se refiere a una fórmula que incluya a alguien de fuera del Cambiemos? A ver, todavía no está cerrado. Primero tiene que ser algo consensuado dentro de los socios, pero yo vengo manifestando como muchos la necesidad de ampliar la base de sustentación política de Cambiemos y no solamente algo vinculado con lo electoral, con la elección de agosto y de octubre de este año, sino también con la posibilidad de tener mayor volumen político para hacer las reformas que la Argentina necesita. Algunas hemos podido hacer, varias, pero todavía quedan muchas y ese es un enorme desafío que tenemos por delante y para eso requerimos de más volumen. Esta ampliación de la base de sustentación política puede tener un carácter electoral o puede conformarse después de las elecciones, independientemente de cualquiera de estas opciones, la Argentina creo que necesita mayor nivel de consenso sobre políticas básicas. ¿Usted habla de una cosa para después de las elecciones? A ver, no para antes. Yo lo dejo abierto porque la política argentina es muy dinámica y la verdad que nadie sabe qué va a ocurrir mañana, pero independientemente de que no sea desde el punto de vista electoral, el radicalismo también está planteando la posibilidad de ampliar nuestro espacio. Creo que si no se llega a hacerlo para esta elección, igualmente hay que hacer un esfuerzo para, a partir de la búsqueda del consenso con otros que hoy no conforman Cambiemos, ampliar, como decía antes, la base de sustentación política de nuestro espacio y del gobierno. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando del peronismo, porque digamos el resto más o menos importante está dentro del Cambiemos. Sí, básicamente. El radicalismo con la coalición cívica. Básicamente. ¿Y usted imagina un futuro gobierno de Macri con ministros peronistas? Bueno, eso lo va a terminar de definir el presidente, pero yo creo que los desafíos que tenemos por delante son de una magnitud tal que... Por ejemplo... Digo, la Argentina tiene que... Ha superado muchos escollos en estos tres años y medio. Recordemos cómo estábamos, ¿no? Estábamos aislados del mundo, con cepos por todos lados en la economía. En default teníamos imposibilidad de exportar, de importar. No teníamos energía. Esa era la realidad que encontramos. Teníamos inflación, teníamos déficit fiscal. Varias de estas cosas las solucionamos, por supuesto, y es evidente que otras todavía no. No, pero ahora lo que necesitamos, una vez arregladas las variables macroeconómicas, es sentar las bases del desarrollo económico, de la previsibilidad de poder crecer de acá a 20 años por lo menos, y de, a partir del crecimiento y de la generación de empleo productivo, bajar la pobreza de manera sustentable. Y eso requiere de un esfuerzo monumental, y requiere también del acompañamiento de otros que por lo menos coincidan con nosotros en valores y en el norte. En el horizonte, hacia dónde tiene que ir la Argentina. Déjeme que le haga una pregunta. ¿Qué significa sentar las bases del crecimiento en medidas concretas? Bueno, claramente la Argentina necesita alivio fiscal, por ejemplo. La Argentina tiene una presión impositiva muy alta y necesita mantener o mejorar la prestación de los servicios básicos, pero a su vez aliviar fiscalmente a la sociedad y a las empresas.